Una tragedia sin sentido ha cobrado otra vida. Gia Soriano, de 14 años, falleció tan solo dos días después de haber sido herida de bala en su escuela al norte de Seattle, el estado de Washington. La familia Soriano ha difundido este comunicado. Estamos devastados por esta tragedia sin sentido. Gia es nuestra bella hija y las palabras no pueden describir lo mucho que la extrañaremos. Otros tres estudiantes están en el hospital en condición crítica. Los miembros de la escuela Marysville-Pilchuk batañan para comprender por qué Jalen Feiberg llevó una pistola Beretta calibre .40 a la escuela y abrió fuego contra un grupo de sus amigos más allegados y familiares, hiriendo a todos ellos en la cabeza. La maestra de estudios sociales Megan Silverberger es hoy honrada como una heroína por haber evitado una matanza de mayores proporciones. Por alguna razón su instinto fue correr hacia la cafetería. De acuerdo a testigos, Silverberger tomó el brazo de Freiberg en el momento en que éste trató de recargar su arma. Las autoridades investigan algunos testimonios de compañeros del joven, según los cuales había tenido un reciente desengaño amoroso que pudo haber sido el origen de su decisión de perpetrar el ataque. El niño de 15 años fue hasta hace poco coronado como el príncipe de bienvenida. Ray Freiberg es descrito por sus amigos como una persona tranquila, gentil y popular y era una de las estrellas del equipo de fútbol del colegio. Nuestra comunidad se siente como si lo hubieran derribado y las piernas aún le tiemblan. Gonzalo Abarca, para La Voz de América. Gracias. 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 Meagan Silverberger hailed as a hero this morning. For some reason her instinct was to run into the cafeteria. Possibly preventing more victims after she confronted alleged 15-year-old shooter Jalen Freiberg in the cafeteria as he was attempting to reload his gun. According to a student witness, Silverberger grabbed Freiberg's arm in a two-second struggle before Freiberg turned the gun on himself. Silverberger has requested privacy but issued a statement that she was in an office next to the cafeteria and heard shots. She ran in and confronted the shooter until security arrived.